Antes de comenzar con lo que es este video, si quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire, recuerda visitar esta pagina ya que te la estaré dejando acá abajo en la descripción. ¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video, hoy les voy a traer una tremenda aplicación que les ayudará a quitar el lag en Free Fire. Así que si eres nuevo en este canal te recomiendo al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido. Recuerda que en estos momentos hay un sorteo de más de 5000 diamantes, si es que quieres participar por estos 5000 diamantes lo único que tienes que hacer es ir acá abajo en la descripción para que vayas y le des un clic al sorteo. Y así de sencillo podrás participar en lo que es este pequeño sorteo de 5000 diamantes. Si veo que este video tiene demasiados likes, no se peta un churro de likes, tiene más de 500 likes, voy a traer esta serie más seguido ya que veo que tiene bastante apoyo de cómo quitar el lag y cómo reducir tu ping. Así que todo queda en usted. Y pues ahora sí, sin más que decir, ¡qué atraso en este video! Una de las preguntas que más me suelen hacer en la parte de los comentarios es cómo puedo jugar contigo. Y para jugar conmigo es bastante sencillo. Lo único que tienes que hacer es seguirme en mi Instagram y enviarme un mensaje por privado. Así que mi Instagram estará acá abajo en la descripción. La aplicación que les traigo en estos momentos la podrán encontrar acá abajo en la descripción. ¿Para qué? Para que solo le des un clic y automáticamente te envía a lo que es la descarga de esta aplicación sin ningún cortador, sin ningún problema. Así que si la quieres descargar, te la dejaré acá abajo. Es muy, muy recomendada ya que yo la he utilizado por bastante tiempo y me ha optimizado lo que es mi Free Fire. Así que pueden ver que esta es la pequeña interfaz. La verdad es realmente sencilla y minimalista, así que no tendrás ningún problema con poderla utilizar. Pueden ver que aquí está lo que es la opción de Add Apps. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ahora, claramente nos va a salir todas las aplicaciones que tenemos en nuestro dispositivo. Como sabrán, yo en estos momentos estoy utilizando un emulador. Así que yo no tengo demasiadas aplicaciones instaladas en mi sistema, por lo cual solo me salen dos. Así que en tu caso te podrán salir 10, 15, 20, 50 aplicaciones dependiendo de las que tengas instaladas. Claramente lo que queremos hacer en estos momentos es optimizar el Free Fire. Así que solo le damos un pequeño clic al Free Fire y le damos en Add. ¿Para qué? Para que empiece a optimizar lo que es nuestro juego. Después de esto, lo que haremos es darle un clic al Free Fire. Y pueden ver que va a empezar este pequeño proceso. ¿De qué? De optimización y aceleramiento. Así que pueden ver que ya está totalmente optimizado. Demasiado sencillo y demasiado rápido. Y si te está gustando este video, recuerda suscribirte a este canal, dejarme un like y comentar algo positivo. En estos momentos lo que yo voy a hacer es jugar una pequeña partida de Free Fire. Donde probaremos el rendimiento de este dispositivo, de este juego. Así que pueden ver que una vez que ya hicimos este pequeño proceso. Yo les recomiendo que cada vez que ustedes vayan a meterse a una partida de Free Fire. Vayan a jugar clasificatoria, vayan a hacer lo que sea en este juego. Siempre que lo vayan a iniciar, lo inician desde la aplicación que les estoy recomendando. Así que haciendo este pequeño proceso, tú no tendrás ningún problema al jugar Free Fire. Ya que estará bastante optimizado. De hecho, es el mismo proceso que hicimos hace unos minutos. Donde te metes a la aplicación y le das un clic al Free Fire. Ya no repetirás lo de agregar la aplicación porque ya la hemos agregado anteriormente. De hecho, no solo te sirve con lo que es Free Fire. Si también juegas Call of Duty, juegas Minecraft, no sé, juegas otro cualquier juego. Y te va lagueado, puedes hacer este mismo proceso las veces que tú quieras con las aplicaciones que tú quieras. Así que, como yo les menciono, la verdad me va bastante bien el Free Fire. Con lo cual es una aplicación, como les mencioné hace rato, bastante recomendada. Recuerden que el link para descargar esta aplicación estará acá abajo en la descripción. Así que vamos a jugar esta pequeña partida. Porque, no sé, vamos a... No sé por qué presiento, pero presiento que esta partida nos va a ir bastante bien. Así que yo por el momento voy bastante... Uy, me tocó un Spaz, excelente Kevin. No hay nada mejor que nos tocó un Spaz, la verdad. Así que nos vamos a ir, yo creo que hacia Big Masakti, el centro de Big Masakti. Y después de ahí nos vamos a Pig o un lugar por aquí cerca, la verdad. Uy, silenciador, perfecto. A ver si me encuentro una... Una AK, porque con una... Digo, una Scar, perdón. Porque con una Scar nos vendría bastante bien, pues, con esto, con lo que llevamos. La verdad, a ver si encontramos una pequeña... Unas paredes glue y un chaleco. Porque sin chaleco no es como que nos vaya lo mejor, ¿saben? Entonces, voy a estar en busca de un chaleco, una glue y, pues, a ver si podemos mejorar lo que es la AK y caberla por una Scar. Acá hay un vato. Ok, GG, brudercito. Creo que ten... Uy, tenía el chaleco el 3. Sí, 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 lo vi excelente. M60, no saben qué. Me voy a quedar así, me voy a quedar así y voy a estar en busca de una Scar. Ustedes comentenme aquí en los comentarios claramente qué arma les gusta. En lo personal, a mí antes me gustaba bastante lo que es la MP40. Pero después de estar haciendo algunos testeos, algunos check-ins ahí con mis compañeros, con mis amigos, vi que realmente me gustaba más la SPAS o la M10. Porque de verdad, de verdad, con un simple tiro que le des en la cabeza, un tiro en la cabeza, ¿eh? Un tiro en la cabeza, lo zampurra, lo mata. Es que, wow, wow, de verdad me está fascinando bastante este tipo de armas. Y cuando encuentro MP40 o SPAS o M10, me quedo con la M10. 100% la verdad. Así que, pues yo en lo personal les recomiendo que usen la M10 o la SPAS. Porque como les menciono, con un tiro en la cabeza, queda flipado el chaval, ¿eh? Ni siquiera se va a dar cuenta cuando muera. Solo va a ver cuando ya esté tirado del piso y esté en otro mundo. Así que, miren, acá hay bastantes buenas balas. Ahí había la... estaba la M10 y no estoy mal. Pero, la verdad, la BSS no es la mejor arma para mí. Así que nos vamos a ir para allá. Se me hace que nos vamos a ir para PIC a ver si encontramos a más people. Ya tenemos chaleco al 3. Así que yo creo que con este chaleco vamos bastante bien. La verdad, dudo que el reparador de chaleco que esté en PIC ya ahí siga. Así que, pues, nunca hay que perder la fe. Esperemos y siga el reparador de chaleco que esté. ¡No! ¡Hola! Por recargar la arma. Por recargar la arma. Por recargar la arma. La arma me... me mató. Y es que, ¿saben qué es lo peor? Que ni siquiera la recargué. ¿Saben qué? Voy a meterme a otra partida. Este video no se puede quedar así. Vamos a empezar con la segunda partida. La verdad, la anterior fe. Fue un tremendo fail. Por eso es que no recarguen la... Es que... es que soy el único peco que recargue el arma. Cuando se pone en un mero combate. Así que, como quiero que esta partida sea lo más rápido posible. Vamos a caer en PIC. En el mero centro de PIC. Espero y no me maten a la primera. Tan siquiera voy a hacerme una... Y yo con esto voy, la verdad, bastante bien. Una glue y esta armita una fama. La verdad, no es como que... Como que sea de mis preferidas la fama. Pero... Pues para comenzar, no vamos nada mal. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un M10, ¿no? Uy, a ver. Ahora sí. Ahora sí. De verdad que se me vengan, ¿eh? Que se vengan, ¿eh? Yo con eso estoy más que feliz. ¿Dónde están? We're going... No, no, no. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están arriba, ¿no? ¿Saben qué? Voy a meterme a esta casa. Creo que acá hay gente, ¿eh? Creo que acá hay gente. Un Scar, un Scar. Espérate, 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 espérate. Espérate que acá hay un Scar. Me la voy a cambiar, pero antes de cambiármela... Voy a quitarme estas balas. Y voy a quitar esto por acá, esto por acá. Y dejamos esta para agarrar la Scar. Y a ver, a ver, a ver. La Scar. Vamos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. De hecho, creo que había un vato que era su token. ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Voy a poner una pequeña mina en esta parte. Y a ver, a ver, a ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya me quiero ir por este men. Porque si no, esta partida se va a hacer bastante larga. Así que vamos a ir por este vato. Espero y lo matemos. De verdad. Voy a ver qué pasa. Voy a ver qué pasa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá. Ven, 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 ven. Guarro, ven, guarro, ven, guarro. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¡No! Suena bastante manco. Pero bueno, así que iremos dejando este video, la verdad. Pues fue bastante chido. Ya les enseñamos algo nuevo y es a cómo optimizar nuestro Free Fire. Pudieron ver que no nos dio ni nada, ni nada de lag. De hecho, creo que hasta el Free Fire se optimizó. Así que hasta acá iremos dejando este video. Espero que realmente les haya gustado. Si es que les gustó, suscríbanse, déjenme un like. Y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!